Música Iván Rosales, uno dirigente del club AFAY, de este club de básquet, que hoy lo premia a usted, igual que a todo Ramacaída, por el esfuerzo que han hecho, lo premió con esta clasificación prácticamente a la final. Sí, ya estamos en la final, la final con Real del Padre, era la final que nosotros esperábamos, es el mejor equipo, hay que reconocer que Real del Padre tiene un equipo muy competitivo, pero creo que vamos a llegar a la final invicto, contra realmente un tenis que mostró por qué había llegado acá hasta la semis, pero bueno, la verdad que es un resultado, todo el partido lo ganaron los muchachos, estamos muy contentos, muy contentos con el esfuerzo de los jugadores argentinos y los chicos venezolanos, que la verdad que han contagiado a nuestros jugadores y hoy la AFAY es el rival a vencer. Realmente es un trabajo y un éxito de todos, dirigencia, técnicos, jugadores, comunidad. Sí, totalmente, la verdad que no hay más que decir felicitaciones al cuerpo técnico, Alejandro Ugarte, Andrés Rodríguez, ellos dirigían hasta las inferiores, también hay otros chicos que están empezando sus primeros partidos como técnicos. Y bueno, el trabajo, la verdad que yo agradecerle a Leo, sobre todo que hace dos años lo convencí para que armáramos el club, que la AFAY viene de otras ramas, había un agujerito en el estatuto que permitía que pudiéramos hacer un club, y bueno, ya dos años empezar a jugar ya las finales, tener una buena perspectiva con el femenino, nada, estamos muy contentos, y sobre todo a los padres que acompañan, y les pedimos a Ramacaídas que, bueno, ahora es la final, es la final de Ramacaídas, es Ramacaídas versus Real del Padre, yo creo que hay que vivirla como una fiesta, que es lo que va a ser, es a tres partidos, y bueno, esperemos salir campeón y darle el campeonato a Ramacaídas. Repito la invitación, que seguramente por las redes, bueno, ahora por los medios se van a enterar, creo que toda Ramacaídas tiene que levantar esta bandera en representación de nuestro distrito, y realmente lo va a disfrutar la gente.